¿Por qué ya no me sigues? 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 Jesús, hoy ante ti Reconozco que fue por mí ¿Por qué ya no me sigues? ¿Por qué ya no me sigues? Lo demás que sucedió ¿Por qué ya no me sigues? 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 Eres muy precioso y Cristo amado por su sangre lo compró, por eso vale el precio tan alto, por eso es que por esmero lo cuido yo. El fiero lobo lo anda acechando, es tan perverso que lo quiere demorar, ay yo le pido a mi Dios Santo la suciencia para poderlo cuidar. El fiero lobo lo anda acechando, es tan perverso que lo quiere demorar, ay yo estoy presto siempre velando, en Dios confiando que no nos ha de dejar. A pasto verde se debe llevarlo, porque soy dueño le quiere ver muy feliz, y que saltando y retosando, cuando el vinier le salga a recibir. A veces viene la noche fría, cuando la helada sobre los campos está, mas el rebaño está guardado, en el aprespo donde el cielo estará. Cristo bendito, pastor divino, que siempre te sirvamos con mucha lealtad, y cuando vengas por tu rebaño, una corona incorruptible nos darás. Cristo bendito, pastor divino, que siempre te sirvamos con mucha lealtad, pues fiel corona has preparado, para tus siervos que te sirven en verdad. Cristo bendito, pastor divino, que siempre te sirven en verdad. Cristo bendito, pastor divino, que siempre te sirven en verdad. Cristo bendito, pastor divino, que siempre te sirven en verdad. Cristo bendito, pastor divino, que siempre te sirven en verdad. Cristo bendito, pastor divino, que siempre te sirven en verdad. En el desierto creció, en sus colores y gran esplendor, claro te distinguió, y mis labios se abren para alabar, tu gusto nombre mi Dios, pues tu grandeza me hiciste mostrar, cuando tu luz me alumbró, todo me habla de ti, todo me habla de ti, cada quien en su expresión, todo me habla de ti. Cuando en tu templo yo vengo a cantar, tu dulce voz puedo vivir, que me conmueve hasta hacerme llorar, pues siento que estás aquí, porque hay alguien que se mueve en mi ser, que me da razón de ti, todo me habla de ti, todo me habla de ti, todo me habla de ti, cada quien en su expresión, todo me habla de ti, todo me habla de ti, cada quien en su expresión, todo me habla de ti. ¡Gracias! 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 El acampea y también Para esforzarte y defenderte del enemigo Dios ya lo ha dicho Decida el justo que le irá a creer Dejen te ver Samus Dejen te verо Sigue, sigue, trabajando con cariño Que a grande obra te ha llamado tu Señor Jesucristo, que por ti entregarse el piso Será que es tu y también tu ayuda Y si un día vuelves sé que juntos cantaremos En un peludio al Dios lleno de bondad Pero si aquí ya no nos vemos que allá en el cielo Cantemos juntos al Rey por la eternidad Que a donde vayas, el ángel vaya contigo Que a donde llegues, te la cambia y también Para esforzarte y defenderte en el enemigo Dios ya lo ha dicho, decir al justo que le irá bien Dios ya lo ha dicho, decir al justo que le irá bien Música 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 No me dejaba mirar tu cruz Yo no entendía que te habías muerto Porque me amabas Y que tu sangre limpiava mi alma Señor Jesús Perdona, madre, por haberte hecho tanto esperarme Aquí te tienes para hacer, oh Dios, tu voluntad Mientras yo viva, será mi vida para agradarte Y aunque nunca nada de ti me separará Mientras yo viva, será mi vida para agradarte Cuando está en la puerta y estrecho el camino Por el cual caminan solo los llamados Un gran honor es caminar ese camino Seguir los pasos del Santo de los Santos Cuando sientas que son duros los agravios Más hechazas, odios y persecuciones Mira siempre hacia el amor de tus amores De una queja vertió el Cristo del Calvario Y si sientes que te invade la tristeza Y tus ojos quieren derramar el llanto No permitas que te aqueje algún quebranto Porque el gozo de Jehová es tu fortaleza Los siervos de Dios por mucho despreciado Que han seguido y tratados con vileza Se esforzaron por servir con entereza Pues sabían que eran bienaventurados No te olvides, alma mía, que si sufrimos También con Jesús en gloria reinaremos Y era Dios que nunca atrás nos regrese Aunque sangre nuestros pies en el camino Y si sientes que te invade la tristeza Y tus ojos quieren derramar el llanto No permitas que te aqueje algún quebranto Porque el gozo de Jehová es tu fortaleza Y te da yo Y te da aqueje algún quebranto